este es su programa el ángel de tu salud conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales con ustedes rodrigo mondragón comenzamos hola qué tal amigos muy buenos días con ustedes rodrigo mondragón la voz del ángel de tu salud con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca de los enojos y resentimientos que no hemos superado así sucede sabemos definitivamente que las emociones afectan la funcionalidad orgánica quiere decir que un pensamiento negativo una emoción negativa va a impactar directamente en nuestro cuerpo en algún órgano lo va a afectar en su funcionamiento quiere decir que definitivamente lo va a enfermar a veces pensamos que un pensamiento que no se sabe canalizar no se sabe afrontar una situación que llamamos de resentimiento bueno no pasa del plano mental sin embargo la ciencia ha demostrado que definitivamente pasa al plano físico y nos afecta en nuestra salud vamos a hacer un análisis entonces para ver cómo se origina este tipo de emociones que no son positivas son claro son bastante patológicas quiere decir que nos enferman bueno todos queremos ser felices desde luego que no deseamos dificultades pero pues constantemente con el diario vivir enfrentamos diversos problemas o sea problema es una situación que hay que resolver que a veces lo vemos como un problema como algo que pues llega y se queda ahí no tenemos que hacer nada sin embargo pues si un problema es algo que amerita una canalización adecuada una disolución necesita ser atendido algunas veces nos deprimimos enfrentamos situaciones adversas incluso nos sentimos frustrados en el trabajo a veces nos sentimos frustrados con nuestra posición social no estamos a gusto con nuestras condiciones de vida o bien incluso nos sentimos mal frustrados enojados con nuestra situación familiar bueno enfrentamos el problema de no obtener lo que queremos básicamente lo que sucede no no estamos obteniendo lo que queremos y nosotros pues nos disgustamos nos enojamos y bueno pues también nos resentimos todo el mundo no deseamos ser exitosos anhelamos que cosas buenas sucedan a nuestra familia que sucedan a nuestro negocio pero pues no siempre ocurre entonces somos infelices cuando tenemos estos problemas eso decimos así nos sentimos así nos condicionamos de que si tenemos problemas de que si tenemos problemas en el plano familiar en el plano de negocios o cualquier otra área en conexión con nuestra vida pues ya no somos felices así decimos algunas veces algunas veces nos suceden cosas que no queremos que ocurran como por ejemplo enfermarnos si nos parece una contrariedad nos afecta decimos bastante en la forma en que nos divertimos nos entretenemos o en la forma en que trabajamos hay cosas que no queremos que ocurran como también debilitarnos al envejecernos debilitamos o bien nos molesta bastante disminuir la agudeza del oído de la vista claro nadie quiere que esto suceda luego tenemos problemas en el trabajo en ocasiones pues nos salen mal algunos proyectos algunos planes o bien lo triste que no se le desea a nadie ¿no? los negocios que empeoran o quiebran bueno no es algo que busquemos al contrario buscamos que haya éxito que sea rentable hacer un patrimonio familiar pero a veces ocurre de todas formas o sea que nos suceden cosas desagradables sucesos desagradables o bien nos podemos lastimar o tener accidentes bueno estoy haciendo una visualización ¿no? para comprender finalmente qué es lo que nos está pasando para poder resolverlo utilizar las plantas claro por supuesto que también para esto se utilizan vamos a ver cómo entonces sin darnos cuenta porque no detectamos la causa verdadera sin embargo hay una causa ¿no? hay una causa verdadera de estos problemas incontrolablemente recurrentes ¿no? o sea muy seguido que enfrentamos en nuestra vida y no comprendemos realmente qué es lo que está pasando porque no estamos bien con respecto a nuestra identidad ¿no? no nos damos no nos damos cuenta de quiénes somos de quiénes son realmente incluso los demás ¿no? no estamos bien ubicados también no sabemos el significado de la vida no nos preguntamos qué es lo que en verdad está pasando en el mundo entonces esto nos crea una inseguridad y buscamos desde luego que esta inseguridad se enganche a algún tipo de identidad que sea más sólida porque la nuestra pues está realmente temblorosa insegura si yo necesito estar seguro de que existo en verdad por lo tanto me puedo aferrar a algo que puede ser verdadero pero también puede ser ficticio acerca de mí ¿no? para sentirme que camino con más solidez para afirmar que soy yo y esto es quien realmente yo soy aunque tome una personalidad prestada por ejemplo o no adaptable eso es muy importante ¿no? vamos a ver esto por ejemplo nos aferramos a la identidad de ser padre ¿no? este es quien soy soy el padre y debo ser respetado en mi familia mis hijos deben mostrar cierta actitud de respeto y obediencia hacia mí pues si nuestra orientación en la vida se encuentra por completo en términos de ser padre va a haber dificultades seguro ya que si nuestros hijos no nos respetan tanto entonces si estamos ante un conflicto muy difícil de resolver porque también si estamos en la oficina la gente no nos ve como padre ¿no? o alguien digno de ese tipo de respeto eso nos perturba también nos perturba bastante queremos que también ahí tengamos el reconocimiento pero no y es entendible ¿no? no estamos adaptándonos a otro tipo de entorno queremos que sea el mismo queremos tener una personalidad que no se mueva que quede fija me siento más seguro así pero no a todos lados puedes ir con esa personalidad ¿qué sucede cuando soy el jefe de mi familia pero en la oficina me ven como subalterno me tratan como alguien inferior al contrario yo necesito mostrarles respeto a ellos me confundo ¿no? me siento incómodo insatisfecho si nos fijamos muy firmemente a la identidad de ser padre y tener que inspirar respeto entonces seguro vamos a ser muy infelices en la oficina donde las personas no nos tratan de pues de esta manera que queremos si es que es entendible ¿no? es otro tipo de jerarquía ahí somos subalternos habrá que adaptarse no nos estamos adaptando veamos otro caso ¿no? podemos tener la identidad de un hombre de negocios exitoso decimos soy exitoso así soy esta es la manera que debo ser pero ¿qué pasa si nuestro negocio fracasa se deteriora? pues nos hacemos pedazos conectamos nuestras venas directamente al negocio porque estamos tomando esa identidad algunas personas pueden llegar incluso al suicidio o hacer todo tipo de cosas terribles si su negocio fracasa porque son incapaces de continuar la vida sin esa fuerte identidad a la cual pues se habían aferrado también hay otro tipo de identidad a la cual nos aferramos es por ejemplo basar nuestra identidad en ser viriles decimos si soy soy un hombre atractivo apuesto y viril pero una vez que empezamos a envejecer y perdemos la virilidad pues sentimos que nos volvemos locos algunas personas pueden quedar completamente devastadas si esa es su identidad o sea no se adaptó a los cambios de la vida la persona se aferró pues a ser lo que de joven era su pensamiento principal a lo mejor motivante pero ya si no se aceptan los cambios que hay en la vida pues definitivamente vamos a tener este tipo de problemas de enojo de molestia la gente si no está dispuesta a ver que todo cambia en la vida y que la identidad no la podemos dejar como permanente seguramente va a tener muchos conflictos otro caso también podemos sentir que somos una persona tradicional por lo tanto todo debe de hacerse de acuerdo a la manera tradicional bueno cuando la sociedad cambia y los jóvenes no siguen las tradiciones en las que basamos nuestra identidad pues nos enojamos mucho nos decepcionamos nos sentimos lastimados no podemos imaginar cómo vivir en un mundo que no sigue nuestras costumbres tradicionales la manera tradicional en la que fuimos criados por otro lado jóvenes ¿no? o como jóvenes podemos inventar nuestra identidad en ser una persona moderna apegada a la tecnología así decimos soy una persona del mundo moderno no necesito de valores tradicionales y si los jóvenes se aferran a esta idea muy fuertemente y nuestros padres o los padres son muy insistentes en que se sigan los valores tradicionales y que se les trate de manera tradicional pues las personas modernas podrían también sentir hostilidad y sentirse muy enojados porque no están de acuerdo pueden no expresarlo pero sentirlo internamente porque pues su identidad que adoptaron es de una persona moderna entonces no visitan a los padres en navidad en año nuevo que se yo porque no siguen esas tradiciones y nuevamente surgen los conflictos ¿no? ¿si? nos aferramos a distintos tipos de identidad para sentirnos seguros o porque calcemos de una propia que solo nos da conocernos internamente y conocer nuestra cultura los legados de nuestros ancestros que a veces no les damos importancia no nos interesan pero sin embargo ahí cimentamos una personalidad real una identidad correcta sostenemos algunas ideas que nos definen la clase de reglas que seguimos o el tipo de cosas que queremos en la vida pero artificiales ¿no? no significa que realmente sea yo esa persona esa personalidad entonces hay emociones conflictivas que aparecen como formas que se desprenden de esa identidad hay inseguridad entonces es lo que más se distingue acerca de tal identidad así que constantemente tratamos de defenderla no solamente nos aferramos nos negamos a cambiarla nos negamos a actualizarla entonces seguimos a la defensiva ¿no? nos crea conflictos tengo que demostrar quién soy mostrar que soy viril y atractivo así que pues ¿cuáles son los conflictos de estar defendiendo este punto? pues que buscamos otra pareja o buscamos tener una aventura amorosa con una persona joven para demostrar que eso es lo que somos y así es como existimos pero ya hubo conflictos ¿no? bien he estado platicando esto porque pues claro es de que nos afecta físicamente los órganos se afectan hay molestias claro que aterrizan así decimos ¿no? y que finalmente nos van a crear conflictos el resentimiento por ejemplo es utilizado muchas veces para lograr objetivos pocos no pocos nobles se asusa la venganza se toma justicia por mano propia bueno mil cosas ¿no? necesitamos equilibrarnos estar calmos tenemos que utilizar entonces para desalojar el resentimiento al enojo plantas que se llaman adaptativas si exactamente no nos adaptamos a los cambios es entendible ¿no? que si no nos adaptamos vamos a tener conflictos emocionales que van a aterrizar en el plano físico no nos sentimos contentos no alcanzamos nuestros objetivos o alcanzándonos no los disfrutamos vamos en pos de otro que finalmente cuando lo alcanzamos también pues genera lo mismo ¿no? y satisfacción no era realmente lo que anhelábamos sino que así lo visualizábamos pero finalmente nos la pasamos frustrados a pesar de ser exitosos sucede ¿no? o sea no nos adaptamos ni al éxito así simple entonces hay un vacío hay un sufrimiento interno hay una soledad aunque esté uno rodeado de gente que pues carcome que lastima que provoca sufrimiento pues es una emoción que realmente podemos atender ya vimos como ¿no? tenemos que utilizar estos recursos para estar tranquilos no mostrar enojo no nos afecte nuestro hígado nuestra vesícula biliar no nos vaya a provocar algún tipo de tumoración que pues se ha dicho ¿no? que es la génesis de muchas tumoraciones este tipo de frustración resentimiento enojo que nos acompaña a veces durante mucho tiempo y que finalmente causa inflamación en el organismo y esta inflamación causa a su vez un desorden celular que más bien podemos atajar ¿no? ya vimos cuál es el problema ya vimos si nosotros encuadramos en ello y bueno podemos escuchar las soluciones que hay en herbolaria con suplementación adecuada y correcta vamos al corte y regresamos bien estamos platicando de cómo afecta ¿no? cuando uno está frustrado enojado molesto resentido son sentimientos negativos definitivamente tenemos que atenderlos o sea pues muchas de las veces ¿no? nosotros asociamos con tener a nuestro de alrededor a todo subordinado ¿no? dinero suficiente posesiones suficientes poderes suficientes también atención suficiente amor suficiente eso quizás pensamos que nos va a brindar seguridad ¿no? porque lo que cruzamos realmente es una inseguridad ya vimos por falta de identidad en ocasiones no se ha trabajado lo suficiente o bien la persona está en proceso de alcanzar una madurez bien todos estos beneficios materiales o subjetivos pues no van a funcionar se ha visto ¿no? si realmente funcionara podríamos llegar a un punto en el cual nos sentiríamos con suficientes posesiones y estaríamos completamente satisfechos pero no nunca sentimos que tenemos suficiente y siempre deseamos más cuando no lo obtenemos nos enojamos así que pues surge un enojo que se puede visualizar de diferentes formas ¿no? a veces como repulsión como hostilidad si es otro mecanismo que usamos para forjar una identidad aparentemente sólida ¿no? la adoptamos es a través de la repulsión la hostilidad y el enojo fíjense para empezar ese tipo de sustento pues está a simple vista pues de incomodidad para los que estamos en derredor de esa persona que ha forjado una identidad a través de la repulsión la hostilidad y el enojo cuando basamos nuestra identidad en ser alguien que siempre tiene la razón y llega alguien y nos critica o no está de acuerdo con nosotros a veces la crítica puede ser muy respetuosa muy decente muy agresiva según la personalidad de la persona que esté emitiendo el juicio ¿no? pero bueno sencillamente señala que no está de acuerdo con nuestro proceder con lo que hicimos o nuestra opinión lo que sea ¿qué hacemos nosotros? pues nos ponemos a la defensiva hostiles muy enojados en vez de aceptar con gratitud la crítica ¿no? la crítica sabemos que es para crecer para mejorar a veces la crítica sí es injusta pero no importa usamos la oportunidad para analizarnos asegurarnos de no estar cien blaxos o de estar realmente en el error pero de todas maneras se agradece ¿no? cualquier tipo de observación que es una crítica ¿no? más bien lo que hacemos cuando estamos con esa personalidad con esa identidad es o sea de repulsión de hostilidad y de enojo es arremeter contra el que nos critica con palabras ásperas o reaccionamos hostilmente ¿no? es más le retiramos la palabra a tal persona por atreverse a señalarnos un defecto de nuestra personalidad una falla no agradecemos es más le dejamos de hablar aparte de ser muy hostiles ¿por qué actuamos así? pues por sentirnos inseguros nos sentimos amenazados pensamos pensamos que esa persona pues nos está disminuyendo nos está rechazando imagínense ¿qué opina quien tomó esta personalidad a través de la repulsión hostilidad y el enojo? pues digo estoy en lo correcto rechazamos mejor esa persona antes que aceptar una observación y es así como nuestra personalidad pues sigue metiéndonos en problemas caos desorden contrariedad dificultades falta de relaciones mil cosas que suceden bien pero vamos al fondo real que nosotros visualizamos en herbolaria es que la persona no se ha adaptado a los cambios a quien es ¿no? realmente cuál es su nivel socioeconómico su nivel en la sociedad para que lo acepte y pueda si busca la superación busca el cambio pues se ponga a trabajar pero sin enojo sin resentimiento decimos sin envidia sin coraje ¿no? simplemente la aceptación del punto en donde yo me encuentro aceptarlo cabalmente para partir de ahí hacer la evolución que yo necesito o requiero si es que es así y seguramente que va a disfrutar más la lucha por alcanzar por llegar al destino a la meta sin resentimiento odio o rencor hacia la gente que ya llegó o que va más adelante al contrario podemos utilizar su experiencia a través de una buena relación para que nos hallane algunos caminos nos diga algunas veredas por donde cortar si el camino es muy prolongado muy lejano exactamente la alianza en lugar de el rechazo el odio el rencor pues sí porque no es que la persona en su formación se ha dedicado a generar ese tipo de personalidad sino la está adoptando se está quedando con ella y pues ya no es el traje a la medida que necesita porque ya cambió el entorno ya cambió el tiempo ya cambiaron muchas cosas pero bueno hay que adaptarse y para eso plantas adaptó que las vamos a mencionar algunas vamos a ver una fórmula por supuesto porque muchas personas incluso ya tienen mal carácter son hostiles son explosivas se dañan su hígado su vesícula su digestión es bastante mala por lo mismo no se comen sus corajes no se entripan decimos entonces necesitamos un cambio y ese cambio tiene que ver primero con recuperar la salud y trabajar en modificaciones para que los sentimientos se vayan clareando pues más que nada no sentirse mal no no acabar con el organismo volviéndolo disfuncional volviéndolo afectado bueno vamos a escuchar a Iván Jorge Iván tiene comentarios muy interesantes acerca de alguna planta que sea adaptógena como el chicalote adelante te escuchamos muchas gracias maestro efectivamente el chicalote es una planta propia de la medicina tradicional de nuestro país es una planta muy importante reconocida como una planta adaptógena que en este caso particular pues resulta ser un excelente recurso para atender todos aquellos trastornos fisiológicos que surgen como consecuencia de la falta de adaptación a aquellos cambios que se van manifestando en nuestra vida diaria particularmente bueno pues esta planta tiene la capacidad de fortalecer el sistema nervioso es una planta que goza del contenido de diversos principios amargos contiene muchísimos nutrientes que suelen ser muy importantes y que suelen ser también indispensables para tonificar el sistema nervioso y con ello bueno pues lograr fortalecer los estados emocionales de las personas que se enfrentan a esta falta de adaptación aquí particularmente bueno pues el chicalote también tiene la capacidad de corregir ciertos trastornos que se llegan a presentar a nivel hepatobiliar que se llegan a manifestar inclusive en el aparato digestivo como consecuencia de esta falta de adaptación particularmente bueno pues el chicalote es una planta que tiene la característica de actuar como un depurador también tiene la capacidad de actuar como un antiinflamatorio esto necesario en el sentido de que nos ayuda a mejorar los procesos metabólicos los procesos de depuración que se generan particularmente en el hígado se logra con ello mejorar una producción hacer una producción más efectiva de bilis que la bilis sea de mejor calidad de igual manera se consigue una depuración de las vías biliares y bueno pues esto en su conjunto es muy importante porque favorece también lo que son los procesos digestivos al llegar la bilis a la porción intestinal del aparato digestivo en cantidades suficientes y de buena calidad pues evidentemente los procesos digestivos se vuelven más eficientes también aquellas personas que cursan por este tipo de trastornos asociados a una falta de adaptación suelen presentar en muchísimas ocasiones problemas asociados a estreñimiento problemas asociados a inflamación estomacal hay muchos cólicos mucha acumulación de gases los principios amargos que contiene el chicalote tienen la capacidad de actuar como un eopéptico esto quiere decir que nos ayuda a mejorar los procesos digestivos nos ayuda que el tránsito de los alimentos que pasan desde el estómago y por las porciones intestinales sea más efectivo corrigiendo con ello los problemas que tienen que ver con el estreñimiento también es una planta como ya mencionábamos antiflogística que nos va a ayudar a eliminar la inflamación que llega a acumularse en el aparato digestivo principalmente por la tensión por la presión que genera la falta de adaptación a estos cambios por si fuera poco bueno pues es una planta con efecto carminativo que va a ser capaz de eliminar la acumulación de gases que se lleva a cabo en el tracto intestinal otro dato muy importante al chicalote dentro de la medicina tradicional mexicana también se le asocia como una planta que es muy apropiada para atender enfermedades relacionadas con la vista y bueno pues generalmente cuando existe este tipo de tensión en las personas la vista también sufre algún tipo de deterioro particularmente se presentan procesos que tienen que ver con la presión intraocular elevada algo que se conoce como glaucoma en este caso el chicalote tiene la capacidad de equilibrar la presión intraocular en nuestros ojos y bueno pues corregir este tipo de tensión también es una planta antiséptica quiere decir que la podemos emplear en el tratamiento de la conjuntivitis o de aquellos procesos infecciosos que se van manifestando en nuestros ojos cuando hay exceso de la gaña cuando el ojo está muy hinchado cuando el ojo está muy irritado bueno pues el chicalote es una excelente opción también bueno pues gracias a sus principios activos se logran eficientar los procesos de la visión se logra obtener una vista más clara por otra parte bueno pues es una planta que también resuelve la presión que llega a acumularse en el oído medio en este caso bueno pues tiene la capacidad de inhibir la inflamación que se genera en los mismos y que bueno pues produce mucha dolor que produce mucho dolor produce mucho zumbido por lo cual bueno pues es una planta también muy efectiva para inhibir la inflamación y el dolor en los oídos otro dato importante gracias a los principios amargos de la planta podemos indicarla en el tratamiento de la diabetes se utiliza mucho para inhibir los procesos de inflamación en el páncreas cuando una pancreatitis asociada a mucha tensión a mucha presión a desórdenes metabólicos bueno pues la planta es ideal para corregirlos también goza de un efecto hipoglucemiante lo que significa que nos va a ayudar a absorber el exceso de glucosa que llega a presentarse en la sangre esto es muy importante porque bueno pues generalmente las personas que cursan este tipo de desórdenes metabólicos se encuentra relacionado particularmente a diversos estados emocionales que tienen que ver también con la falta de adaptación a estos cambios entonces resumimos que bueno pues el chicalote al ser una planta adaptativa nos va a ayudar a corregir todos esos trastornos fisiológicos que se están generando por esta falta de adaptación maestro hasta el corte regresamos bien continuamos ya estamos listos para elaborar sus fórmulas pues no se le olvide que si usted requiere una fórmula para que esta se la mandemos rápido pues requerimos entonces un correo electrónico a donde enviarla para que nos lo muestre para que cuando mandemos la fórmula pues ya llegue rápido tengamos a la mano el correo electrónico que usted designe bien pues nuestra nuestra fórmula general nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ella esté disponible para que usted cuando la necesite pues ahí la encuentre entonces colocamos la fórmula en nuestra página para que así mismo si lo desea pueda enviar a alguien a un amigo un conocido a un familiar enviar la fórmula para que también si no tiene pues ya tenga una fórmula que le sea de utilidad para que resuelva sus problemas de salud también puede usted adquirir la fórmula en la tienda en línea para que le llegue directamente la fórmula a su domicilio o al domicilio al que usted vaya a mandar la fórmula sin problema no causa costo el envío es gratis nuestra página para que la visite entonces www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también pues le puede comunicar a través de twitter arroba la voz y un bajo del ángel o por la plataforma de facebook el ángel de tu salud en méxico bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores la línea de ayuda hervularia es para que usted llame vía telefónica y que de esta manera solicite su fórmula o bien solicite fórmula y envío a domicilio la misma fórmula para que empiece rápido ¿no? su tratamiento teléfono de línea de ayuda hervularia 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado centro de asesoría volaria en Ecatepec Estado de México en su nuevo domicilio avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio de salud DIGNA frente a la estación del Mexibus Estación San Cristóbal número telefónico para informe 55 57 70 68 40 55 57 70 68 68 40 la atención es del lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tienda en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso con el centro entre Fai Pedro de Gant y Leandro Valle una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda tienda en la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en Circunvalación esto es en la ciudad de México en el anillo de Circunvalación por el mercado de los dulces esta es la dirección avenida anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono para informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tiende en Huipulco Ciudad de México Casa de Tlalpa número 4450 local de Corea San Lorenzo Huipulco enfrente de un Vips y a cuadra y media de la estación de tren ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 94 90 bien ya dimos los números telefónicos ahora la fórmula fórmula del día bueno pues es para las personas que pues hay enojo y resentimiento que no se ha superado hay presencia de un sentimiento de inferioridad a veces se piensa que no se tiene lo que se merece que no recibe reconocimiento que siempre recibe maltrato otra expresión de resentido es que pues se siente el salvador superior bueno es por lo mismo por el mismo estado incorrecto ¿no? cualquier mínimo cuestionamiento se convierte en una afrenta que justifica sus dardos mortíferos la persona resentida rumia de manera interminable la afrenta sufrida se queja de manera infinita la situación por la que pasa puede compararse pues a estar atascado en algo ¿no? estar empantanado emocionalmente pues hay presencia de problemas en el trabajo en las relaciones personales en la calidad general debido a la salud afectada la misma persona se siente como si estuviera a merced de una emoción impredecible poderosa que lo ata que los yuga que afecta claro bien fórmula también hay fórmula claro a ver ginseng indio guaraná goma de traga canto majagua vid birinda chicalote nuevamente ginseng indio guaraná goma de traga canto majagua bis birinda chicalote desclama las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos pitanga con crisantelo noni morinda trebol rojo castañal bravo pitanga con crisantelo noni morinda trebol rojo castañal bravo de estas cápsulas una de cada hora se toman antes de cada alimento bien ahora el elixir o suplemento adicional se toma con la fórmula o se toma solo no importa es para fortalecer el sistema inmune en este caso pues el sistema nervioso el sistema digestivo varios sistemas que se ven trastocados por las emociones pues que se están padeciendo porque son negativas elixir tripala elixir tripala clave 18-25 clave 18-25 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse se toma dos veces al día entonces un vasito a levantarse otro antes de acostarse diariamente esta es la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a elaborar fórmulas para las personas que nos están llamando vía telefónica así es de que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días buenos días habla con Oralia Mares de San Luis Potosí San Luis Potosí doctor mucho gusto de escucharlo el gusto es mío por supuesto que alegría escucharte nuevamente adelante te escucho ahora bueno mire quiero una fórmula para un jovencito de 24 años 24 años ajá su peso su peso es de 54 kilos y consume marihuana cristal alcohol desde tiene 8 años consumiendo eso doctor si y ahorita está internado pero ya lo van a sacar hoy y pidió a gritos que yo le pida una fórmula es que yo le pedí para su papá y para su mamá si y pues fue un excelentísimo como todas sus fórmulas doctor Mondragón muchas gracias entonces pues ellos saben que es un éxito yo les dije si se lo le dije a su mamá si lo van a hacer como dice sin interrumpirlo le va a ser bien si no ni para qué gasten no si si dice pues nosotros estamos muy contentos con nuestra fórmula que nos has pedido para mi esposo y para mí y yo me voy a encargar de dársela le digo entonces si te la pido y pues excelentes fórmulas me ha dado doctor creo que esta no va a ser la excepción bueno entonces en este caso este vamos a hacer la fórmula para para el síndrome de abstinencia ¿no? se va a retirar ya de la adicción si ah bueno importante eso aún no tiene daños hepáticos o otra índole me dio una fórmula usted hace poco para también otro drogadicto y me y dice que unos palitos así que les da cuando les da ansiedad pero no me acuerdo cómo se llama así aparte de la fórmula lo puede comprar pero ya no me acuerdo cómo se llama si es regalicia o es licoris ah bueno licoris si ya me acuerdo si los pueden masticar para cuando están desesperados ajá ándele pero aquí voy a agregar también en la fórmula ajá para que de una vez vaya incluido vamos a buscar depurar su hígado para que la síndrome de abstinencia no se muestre tan rudo bien entonces podemos hacer la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos diente de león regalicia vamos a utilizar quincean del brasil vamos a utilizar también genciana mangle rojo también malvamonte esa es una fórmula para él vamos a mencionar las dientes de león regalicia quincean del brasil también genciana mangle rojo malvamonte mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento puede haber crisis curativa que consiste en que va a sentir sensación o vómito por lo menos durante las primeras primeras tres tomas pues no se suspende el tratamiento se continúa no pasa nada está trabajando y de esta manera pues ya tendríamos entonces la la fórmula de plantas vamos a elaborar la fórmula de suplementos vamos a utilizar lo siguiente coenzima Q10 carqueja con vitamina B12 lipasa con vitamina B2 vamos a utilizar linsi hongo linsi fue lo siguiente coenzima Q10 carqueja con vitamina B12 ahora lipasa con vitamina B2 y luego hongo linsi bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor habla señora Emma Soto bueno a tus órdenes la fórmula es para mi cuñada si que edad tiene ella tiene 75 años 75 años cuánto pesa 49 kilos 49 si su estatura su estatura mide bueno media porque ahorita bajo de estatura porque se dobló un poquito pero medía 1.45 bueno que le sucede que le pasa mire este ella tiene varias enfermedades doctor pero ahorita esas no se las voy a nombrar porque ahorita lo que ella necesita tiene un dolor muy fuerte en la cadera en la espalda si en el coxis no lo deja cuando se levanta ella de donde está sentada le da muy fuerte o se mueve tantito y le da muy fuerte y ya y la operaron de la columna pero ella lo que le duele es la cadera la columna porque tenía unas tenía las hernias las hernias perdón las vértebras tenía una una fractura en las vértebras en dos de las vértebras si y ella lo que se sigue quejando de la cadera y la y el coxis y la espalda ahora si que le dije al revés entonces ella tiene dolor en la espalda alta y baja cadera si coxis eso es lo que ella se queja ahorita pero ella tiene varias enfermedades nada más que me dijo nada más ahorita lo que necesito es esto es lo que tengo actualmente bueno pues eso trabajamos no te preocupes bueno vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente lleva carricillo castaña al bravo vejuco uvi palo de jilote níspero crameria menciono otra vez carricillo castaña al bravo vejuco uvi palo de jilote palo de jilote níspero crameria mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a buscar ahora suplementos para completar el tratamiento bueno vamos anotando entonces maitake maitake astrágano brami borraja con prímula fue lo siguiente maitake astrágano brami borraja con prímula de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía a jorge reconoce por lo que exige sino por lo que ofrece hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias